pues ahí hay otro venga vamos 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 que estamos casi venga voy a dejar aquí en el suelo vale en un coche ven aquí majete ven ala otro menos ahí hay otro tío ahí hay otro vale así que nos tenemos que cargar a gente aquí estamos haciendo muy difícil venga vámonos mierda vamos vamos venga ahí hay un fulano vale vale ahí no hay nadie ahí viene el coche otra vez nos está poniendo muy complicado el tema este no 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 Alá, no necesitas duermes, majete Venga Vamos Venga Estos dos también se duermen Y ya nos vamos, venga Vamos A caer ya de una vez Venga Este coche me está poniendo de mala leche Me quedan dos balas ¿Qué pasa? ¿No se duermen estos o qué? ¿No se duermen estos o qué? ¿No se duermen estos o qué? Nada Vamos a duerme, tío Estamos a un paso de la liberación Haremos ¿No? No No se duermen, tío, vaya putada Vaya putadita Bueno, vamos a ir por aquí Vamos a ir por detrás Si hay un tanque Ahí hay otro Mira, aquel ya está dormido Eso quiere decir que el otro también, ¿no? No, eso sí, no, much Vamos, venga, marcha Tengo que cargar a aquel de allí Voy a cargar a aquel otro de ahí Hala, acá es Carla Ok, ya vamos, vamos, vamos Vámonos, 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 vámonos Eso es, ahí está, vamos Lo hemos conseguido Y llamamos al helicóptero Hala Bueno, pues ya está, señores Esto es El último rehén que tengo que rescatar Que es a Paz A Chico y a Paz Y con esto acabaría la misión De rescatar a los rehenes Y la misión del prólogo Vamos, que esto sería Aquí acabaría el prólogo Que sepan que a partir de ahora Cuando venga el helicóptero No me va a dejar grabar el resto Quiere decir, la cinematografía que viene La secuencia de cine que viene a continuación Para terminar el El capítulo O sea, para terminar lo que es Gran Zeroes Vale La misión del prólogo No me la deja grabar ¿Por qué? Porque lo tienen bloqueada Konami tiene bloqueado Para aquellos que jueguen a la PS4 Este juego Y quieran grabar la partida No deja grabar la escena final De la misión del rehenes ¿Vale? Así que nada Que sepáis que aquí Hemos terminado Con Gran Zeroes ¿Vale? Así que ahora continuaremos Con las misiones secundarias ¿Vale? Que serán unas cuantas Así que nada Si os ha gustado el vídeo Denle un like Si os gusta el contenido del canal Por favor Suscríbanse Un abrazo Chao ¡Sono Unan 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 Gracias por ver el video.